El Ejército y la Policía Estatal impidieron al Edil de Cuernavaca Morelos Antonio Villalobo rendir protesta dentro del edificio del Ayuntamiento. A las 12 y 14 del mediodía horas, Villalobos Adán rindió protesta como presidente municipal electo por el municipio de Cuernavaca, para posteriormente tomar la protesta a los integrantes de su cabildo, en un improvisado escenario sobre la avenida Morelos, a un lado de la Catedral Metropolitana. A las 12 y 15 del mediodía horas, el coro de «Sí, protesto» se escucha en el escenario. En su primer mensaje afirma que asume la presidencia con un criterio institucional, vinculado a las instituciones federales. El alcalde señaló que compromiso será con el pueblo, con las comunidades y con la gente que reside en Cuernavaca y convocó a fortalecer el orden en la capital del Estado, para vivir en armonía social y política. Asimismo, ofreció una administración De puertas abiertas, transparente y honesta, cero tolerancia a la corrupción es mi compromiso Su administración se pone a disposición de Los órdenes federal y estatal para fortalecer los trabajos de seguridad en la capital del Estado de Morelos En su mensaje, pidió a los empleados municipales dar a los ciudadanos el trato que ellos quisieran recibir privilegiando siempre el espíritu de servicio, además de pedir que se vigile el uso de los recursos públicos Afirmó que dará prioridad a la proveeduría local y se auditarán las licencias de funcionamiento de todos los giros municipales Conozco las entrañas del ayuntamiento y Sé cómo operar los cambios que necesita la ciudadanía en cuanto a servicios públicos generales Se reorganizará todo el conjunto Con una atención personalizada del alcalde A las 12 y 44 del mediodía ahora se clausuró la sesión solemne de Cabildo, tras haber sido Aprobada el acta respectiva con 10 votos Posteriormente arribó al estrado Jade Cole Pokerski, quien le brindó al nuevo alcalde todo El respaldo y apoyo de Morena, así como del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador La presidente nacional de Morena invitó a los regidores a realizar un trabajo conjunto Y confió en que, nos irá muy bien A las 12 y 14 del mediodía horas Arroba Antonio Lobito 01 rindió protesta como presidente municipal electo por el municipio de Cuernavaca Para posteriormente tomar la protesta A los integrantes de su Cabildo Información Miguel Ángel de Alba Imagen Antonell Aladino HTTPS T.C.O.B.O.R.1 Espis20GPIC Twitter.com Barra YQBFH Grit El Sol de Cuernavaca Arroba Sol de Cuernavaca 30 De DCM Breda 2018 Para realizar la toma de posesión del equipo de Arroba Antonio Lobito 0-01 Información Miguel Ángel de Alba Imagen Antonell Aladino HTTPS T.C.O.BARRA YUBF P5 Y P36P PIC Punto Twitter.com Barra 6 UBPD LR 8 Ler El Sol De Cuernavaca At Sol de Cuernavaca 30 De DCM Breda 2018 Avenida Morelos Información Imagen Daniel Marti Neaz Https Colon Slash Slash T.Dot CO Slash Dagoberto Rivera, quien fuera parte del Frente Amplio Morelense junto a Gerardo Becerra ofrece su respaldo al alcalde Villalobos y PIC de twitter.com slash ubrigsquick el sol de Cuernavaca, el sol de Cuernavaca, 30 de DC Embraida 2018. Salientes se dirigen a la avenida Morelos para el acto protocolario de toma de posesión de arroba Antonio Lobito 01, información e imagen. Fueron convocados a la sesión solemne a las 10 de la mañana horas pero se suspendió por falta de quórum. Información e imagen La altura del Museo de la Ciudad donde se realizaría la toma de protesta de arroba Antonio Lobito 01. El acto oficial. Se desarrollará en la vía pública. Información y video Antonell Aladino Httpste.co barra uvfp5ip36ppic.twitter.com barra ncpkfkrg3v El sol de Cuernavaca Arroba sol de Cuernavaca 30 de diciembre De 2018 De quórum Información Antonell Aladino Imagen Httpste.co barra uvfp5ip36ppic.twitter.com barra 6 Fiseled El sol de Cuernavaca Arroba sol de Cuernavaca 30 de diciembre De 2010 El sol de Cuernavaca